Hola chicos, en este video, voy a guiarte a través de cómo puedes conectar tus píxeles TikTok a SoPifi. Así que asegúrense de ver este video hasta el final y comencemos. En primer lugar, abra su navegador preferido, solo la búsqueda de TikTok Centro de Negocios y acceder a la página web y asegúrese de que ha iniciado sesión con usted. Y después de eso, usted será redirigido a la página principal de la cuenta. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Simplemente abre una nueva pestaña y busca Shopify.com y asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta. Y después de eso, ¿qué tienes que hacer? Solo tienes que abrir tu tienda de aplicaciones desde el canal de ventas dentro de la configuración. Ahora, solo tiene que buscar TikTok en la tienda de aplicaciones y luego simplemente instalar la aplicación. Después de la instalación, haz clic en Añadir canal de ventas y selecciona tu cuenta de SoPifi. Y una vez que se carga completamente, simplemente haga clic en Configurar ahora y luego seleccione Conectar. Detectará automáticamente tu cuenta, comprobará si tu ID es correcto y luego solo tienes que seleccionar Conectar. A continuación, seleccione su cuenta de administrador de anuncios. Ahora, si usted no tiene ninguna cuenta, a continuación, solo tiene que crear uno con el fin de continuar. Después, conéctela. Selecciona la función preferida para tu cuenta publicitaria y continúa. Por último, te pedirá que configures la información de tu empresa y listo. Así que esto es básicamente cómo puede conectar sus píxeles TikTok a SoPifi. Eso es todo para el video de hoy. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.